Espera De La Fuente, la pelota vino para Carrasco, la dominó, y viene, gol! Pelota para De La Fuente, lucha contra el Pepino, De La Fuente tiene el segundo, De La Fuente, gol! Herrera va Gervasio, Gervasio! Perina el área, Arequeda igualmente a Esperdutti, Esperdutti, el centro bueno para Huanca, gol! GOOOOOOOL! Es que la tiene, jugo para Llamay, el centro, segundo palo, gol de Esperdutti, GOOOOOOOL! El goleador, Fernández, que bien que pasó Fernández, le pegó con zurda, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Retrocede Buenacorso, lo entregó muy mal, disparo de Esperdutti, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sebastián Domínguez, viene Rigoni, viene Rigoni, viene el centro de Rigoni, y Marquero, pudo ser la presa del GOOOOOOOL! Buen pase para Acosta, está en el área, Acosta, Acosta y el centro, Damonte, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Atención que se viene Belgrano, me laje, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Y toque para Mendoza, que va, aquí está Javier Mendoza, muy zurdo, Mendoza con derecha, mete el pase, GOOOOOOOL! 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 Se espera Lucas Alario, en el punto del penal, atención, se viene el centro, el arquero le quedó Alario, lo tiene, GOOOOOOOL! La esquina será de Racing, el centro de Romero. El segundo gol, los de Crucero para defender, vino el centro a libre Camacho, pecho de Camacho. Sacó Ramírez, Milito. Sacó Ramírez para el gol. Llegó Milito, va Romero, lo vio nomás, lanzó la pelota para el Príncipe. Ahí está Milito. Uy, se lo va Bragueri. La bajó fenómeno, pero la perdió con Bollet. Tiró, tapón arquero, ahí está Nacho Escocobol. ¡Gol! Y puede ser, ahí va, ya la... ¡Déjalo, te dije, déjalo! ¡Gol! Que marcó Ceballos para el equipo de Zaba. Para Canelo, hacia atrás Maginelli, que la viene, la baja, el taca, va el taca. ¡Gol! ¡Eso! Se viene una cada maniobra, toca para el Rolfi. Verprana, apunta el Montenegro, se desvía. ¡Gol! ¡Gol! Dos días, corre el taca, viene el gol. Ahí te vimos, Carritos, viene el centro. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo. La corre a Villagra, la alcanza Villagra, va a encarar Villagra, la metió para Simeone. Para Cuero, corre el colombiano, enfrentó al arquero Cuero, le quedó atrás a Cuero, que libre por adentro. El balón viene, ¡Gol! ¡Villagra! ¡Gol! Todos los méritos, Coudé, todos los valores. Centro de Delgado, buscaba a Pinola, el desvío, el gol. ¡Gol! ¡Gol! Otacio Matos, le quedó Cauterucho, falló Aguirre, y va, y va, será uno, será uno, Cauter... ¡Gol! Un sobarriendo, cancha de frente por delante, lindo pase, es de Blandi, Blandi, ¡Gol! ¡Gol! Señores, Aldo Sibi, va por la apertura del marcador, centro buscando el segundo palo, que va a saco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!